Toma la mano del hermano que está contigo Oh Gloria a Dios, el coro también de mano Santo, 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 Santo Fluye Señor en esta noche Fluye a tu presencia Su presencia está fluyendo Allí con tu mano agarrada y tus ojos cerrados Comienza a decir como el salmista Señor mi alma tiene sed Señor mi alma tiene sed Señor mi alma te anhela Señor quiero ser tocado Quiero ser marcado Quiero ser impactado Quiero ser llenado Alguien grítelo aquí, alguien grítelo Alguien pídalo, pídalo, pídalo Porque el Espíritu Santo está aquí Y Él va a hablar milagros ahora Ahora, 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 ahora Ahora los días muertos se terminan Los días secos se acaban La gloria de Dios te inunda ahora Ahora, 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 ahora No te canse, no te canse Pídelo, pídelo, pídelo Si no hubiera Si, Señor, si Si el niño te tuviera Si lo hubiera conocido Si lo hubiera conocido Gracias, Señor Avivamiento Avivamiento, avivamiento, avivamiento Uta Avivamiento, avivamiento Shakima Avivamiento, avivamiento Undima, Zoma Avivamiento, avivamiento Avivamiento Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego A través de la televisión Fuego, fuego Ata, uca, ica, uta Ama, samaya A la vasalla Siento una dimensión sobrenatural Utentia Samato Atuei Alivacou Samde Manuetua Redocendo A la yampou Oh, gloria a Dios Está pasando Esto aquí Es un terremoto Es un estruendo Leopá Opera, 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 Señor Satana Satana Vaquita La vasalla Maopau Un bayam Sanda La vasalla Rebacopo No Dos Se Natua Mangueita Un Vasalla Siento Gana De correr Siento Gana De Sentar Siento Fuego En Mis Pies Utalla Sanda La Mayama Hay una Unción Aquí Esta noche Se Está Rompiendo Cadena Se rompe Cadena Ey 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 Samu Ey La Yanta Ey Saca Ey Pau Pau Odio Te operando Ahora Más 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 Gloria Más Asunción Ujier Estén Pendiente El poder El poder De Dios Se va Poder Izquierda Dereza Y gente Van a Caer Al piso Los demonios Van a Salir Por Fuera Ahora Toda Esta duda Se va A romper Todo Espíritu De Vicio Todo Espíritu De Droga Toda Maldición Toda Hechicería Humayanda Y Basaya Abakiyama Muévete Dios Muévete Dios Hoy Siente Más Inocente Inocente Rebebebebebebebebe, cetebebebebe Más, 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 más Más, 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 más Más, señor, más, señor Más del Espíritu, más del Espíritu Más, 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 más No se trata del predicador No se trata de Roberto Gómez No se trata de Juan Carlos No se trata de Gigi Ávila Se trata del Espíritu Santo Y él está aquí en esta noche, él está al lado tuyo, ahora, 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 ahora Oh, take him, take him, take him, toma, 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 recibe, recibe Y baila más soledad, y baila más soledad, y te vea la voz Y baila más soledad, y rebejándonos, un sol, un sol, un sol, un sol Más, 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 más Aquí está el Señor desde la iglesia, aquí está el Señor de la iglesia ¡Jesucristo! Sí, 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 rompe cadena Dios, rompe la brujería, rompe la hechicería Llévate los tumores Dios, llévate los tumores Dios, sana el cielo, ahora, 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 ahora Opera, 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 más, 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 más gloria, más gloria Y no sé, y calabaza y alba ya Revesende, uta, saba, kimanzona Oh gloria a Dios, oh pera a Dios Tabasto, matuayando, saba que hay amababa Sanda la vallada, oh pera, oh pera, oh pera, oh pera, oh pera Jesucristo está aquí, aprovechalo, aprovecha su presencia Mas, 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 mas Que no, mas infereza ton gloria Y no sé, y no cre, morirá Sento, si ativirá Riera, 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 riera En el nombre de Jesús Levanta tus manos Su presencia está aquí Su presencia está aquí Su presencia está aquí Oh gloria a Dios El monte Sinai no lo pudo soportar El pueblo se espantó y le dio miedo A un Moisés dijo estoy espantado y temblando Su presencia está aquí No hay demonios, no hay sida, no hay cáncer No hay ceguera, no hay enfermedad Que resista la gloria de Dios en esta noche, en esta casa Oh gloria a Dios, piernas se enderezan Brazos cortos se alargan Nuelas enteras te van a salir esta noche Alabado sea Dios Sobrepeso va a relajar de peso aquí En el nombre de Jesús No porque es un predicador Sino porque es alguien más grande que los predicadores El Espíritu Santo de Dios Y Él es el que hace los milagros Él está aquí en esta noche Oh, 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 recibelo, recibelo Oh, 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 recibelo, recibelo Tú eres santo, Señor Tú eres santo, Señor Tú eres santo, Señor Santo Ay, Padre Ay, Padre Ay, Padre Siento tu presencia Siento tu presencia Siento tu presencia Y Camaray Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pentecostés 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 En esta casa Esta noche Revival El abinamiento De Dios Santo 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 Pato Camaya Digno eres tú Digno eres tú Santo 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 Digno eres tú Santo 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 El Señor Dios Señor Dios Dios Digno eres tú Digno eres tú Santo Santo Digno eres tú Santo 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 Que se escuche el coro Que se escuche El Señor Diga volumen al coro Para que se escuche Para que se escuche Santo Dios Dios Digno eres tú Digno eres tú Santo Santo Digno eres tú 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 Porque estoy como Juan el Bautista en esta casa Vine a abrir un camino Vine a preparar un camino Pues esta iglesia será empujada por Dios A entrar en un nivel cual jamás ha vivido El hombre y la mujer de Dios que se conforma Está listo para ser llevado al cementerio No podemos conformarnos Tenemos que anhelar más Más de Dios Más de su gloria Y muchos de ustedes están pasando situaciones que lo están empujando Como Daniel Capítulo 1 de Daniel Daniel no aparece con revelación Capítulo 2 Daniel aparece como alguien de ciencia Solo cuando Nabucodonosor lo amenazó con volarle la cabeza Lo empujó a entrar en una dimensión Y en esta noche Dios te va a empujar A que entre en esa dimensión del Espíritu Quiero compartir algo que Dios me ha dicho que comparta con usted Marcos capítulo 11 verso 23 Dice En el nombre de nuestro Señor Jesús Respondiendo Jesús le digo Tener fe en Dios Porque de cierto os digo Que cualquiera que dijera te monte Quítate Quítate Y échate en el mal Y no dudar en su corazón Si no creyere Que será hecho lo que diga Lo que dice Lo que diga Le será hecho Gracias Señor Puede sentarte Si lo desea Puede quedarte en el piso Como quieras Si el coro puede acompañarme aquí Pueden Es algo rapidito Ahí Diga conmigo La fe Que moverá montañas Hay mucha gente enferma aquí hoy Y solo quiero introducirlo Para que puedan capturar el poder de Dios Lo que hay aquí Fe Una palabra muy predicada por todos nosotros Todos la conocemos Hebreo Habla y dice Después la fe La certeza de lo que se espera La convención de lo que no se ve Pues por ella alcanzaron buen testimonio En los antiguos De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no Por unos 5 o 8 minutos Escucha lo que te voy a decir Fe Doble letra F Fe La fe Produce certeza La certeza Es la capacidad O el conocimiento Revelado De Dios Por medio del Espíritu De su voluntad En tu corazón La certeza Es la seguridad Si tuvieres fe Tienes certeza La fe Tuvieres fe En Dios Le diré a este monte Muévete Y se moverá La clave está En tener fe En Dios No en ti mismo No en tus capacidades No en tus fuerzas Pero la Biblia enseña Que no es con ejército Ni es con fuerza Es con mi espíritu Ha dicho Dios Hay cosa imposible Es emoción Es emoción Es emoción El movilizarnos Por fe Nuestras obras Hablan de nuestra fe Cuando nos movemos Solo cuando hablamos Actuamos Caminamos Conforme a lo que creemos Recibiremos Lo que creemos Y Jesús Dice la escritura Que encontró Los discípulos Un día Reprendiendo Un demonio Y el demonio No se fue del niño Dice que lo tiraba Al fuego Desde el niño Al agua Botaba espuma Literalmente La Biblia Hebrea La Biblia griega Señala que era Un espíritu De epilepsia Aunque la ciencia Le llama Epilepsia La Biblia Le llama Demonio Y cuando Jesús Llegó y encontró La escena De como el demonio Se muslaba De los discípulos Ellos no pudieron Echarlo Fuera Hay dimensiones Más altas Que otras Y quiero que Oigan esto En el capítulo 10 De Mateo Jesús le da autoridad Sobre los demonios Pero en el próximo capítulo Este demonio No lo pudieron Echar fuera Hay demonios Y hay enfermedades Que tienen ciertas dimensiones Que tú tienes que estar En cierta dimensión En el espíritu Yo sé que el mismo poder Que sana un dolor de cabeza Es el mismo poder Que levanta un muerto Pero creo que la fe Tiene que estar Mucho más estabilizada O más firme Para hablarle a un muerto No es lo mismo O es lo mismo Y Jesús cuando llegó Dijo generación Incrédula ¿Hasta cuándo De soportarlo? Traenme el muchacho acá Y escuchen la escena Le traen al niño Y él le dice al padre Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Y el padre dice Creo Ayúdame con mi incredulidad Reconociendo Que la incredulidad Del padre De él Era que impedía Que el poder de Dios Fuera desatado El problema No era el demonio El problema No estaba en el niño El problema Estaba en el padre Su incredulidad Le daba autoridad A alejar al demonio Para que permaneciera En el niño El problema De hoy No es el sida No es el cáncer No es el tumor Que tú tienes El problema Tal vez La falta de fe Porque cuando El poder de Dios Está presente No hay enfermedades Que lo resista La duda La incredulidad No nos deja Disfrutar La manifestación Sobrenatural Del cielo Y Kamayama La fe Es lo que nos conecta Con el poder divino Jesús le dijo A la mujer Del flujo de sangre Tu fe Te ha sanado Fue tu fe Cuando la tocó Cuando tocó El maestro Con la fe Activó El poder de él Fue una de las únicas Mujeres Que le sacó Poder a Dios Sin pedirle permiso Y Jesús dijo ¿Quién me tocó? Yo Eres salva Eres sana Tu fe En mí Te ha salvado Tu fe Tu fe Tu fe Tu fe en Dios Proverá los medios Necesarios Para que Tenga lo que soñaste Tu fe Oh pandey Dios mío Dios mío Ve unos ángeles Que nunca he visto Cando llama Sotajay Ve unos ángeles Extrañísimos Caminando en esta casa Oh gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Para topa Shakatalama Hayama Oh gloria a Dios Ve oh gloria a Dios Para siempre Aquí va a comenzar A pasar cosas Sobrenaturales Porque la fe Va a traer La gloria de Dios Y la va a ser Manifestada Tu fe Tu fe La duda La incredulidad No desconecta Del poder de Dios Cuando Pedro Caminó sobre las aguas Todo iba bien Desde que puso Su mirada En la circunstancia Comenzó a hundirse Porque le vino miedo Y el miedo Y la incredulidad Andan juntos Y dice la escritura Que es un idioma Pedro gritó Sálvame maestro Y él le extendió la mano Se hundió Pero cuando regresó No regresó Calgado Ni no fue a buscar un bote Regresó caminando No me están entendiendo ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por falta de poder? No El Señor estaba ahí Y el Señor En la presencia La gloria visible Tocable Palpable de Dios Ahí estaba la fe Ahí estaba el que dijo Sea la luz Y fue la luz Ahí había poder Que sobraba Ahí estaba la gloria De Dios Pero como es posible Que Pedro se hundiera Al lado del soberano Dios Del cielo y la tierra El poder no pudo Mantenerlo flotando Porque la incredulidad Lo desconectó Ahí no faltó poder Lo que faltó fue fe Y lo que a muchos de ustedes Hace falta hoy No es solo el poder de Dios Sino creer en el poder de Dios No es solo la unción Sino creer en la unción de Dios Y para terminar La fe Hace cosas en Dios Que ustedes imagina La gente Decimos La fe mueve montaña Y de cierta forma Es verdad Pero la fe Por si sola No es nada Es la fe En Dios Que moverá montañas La fe mueve a Dios Y Dios mueve las montañas Yo recuerdo que predicando En Chihuahua Chihuahua México Era en un estadio La gente se estaba Haciendo sanada Tocada por Dios Había una señora Que no era cristiana Dios la bendiga Esa mujer me llevaba Una agua de mango De melón Que yo veía El cielo abriento Y no era cristiana Pero iba al hotel Y me llevaba Esa agua Y te dio esa gracia Jehová Aunque sea por esta agua Deja que entre al cielo Bueno Pero yo no sabía Lo que esa señora tenía Ella tenía un problema Le faltaba un pulmón Solo tenía uno Y ella todos los días Llevaba el agua Llegó un momento En la campaña Donde Dios estaba Haciendo sanidades Y milagros Tenía una toallita Similar a esta Para secar el sudor La gente dice La toalla de la unción No, la toalla de los mocos Y de los sudores Pero la gente tiene fe En México La gente cuando mira Dios lo mira De verdad Y sabe Yo quiero decirle algo a ustedes Viene un avivamiento a México Que va a marcar a la tierra entera El Señor me dijo Pienes hacer algo grande Este año en México Vienen cosas grandes Miren Santo Si El Señor Poderoso Eso me dijo Dios Mire Y Recuerdo que mientras Estaba Secándome el sudor De pronto La toallita desapareció Dije Se robaron la toalla Me la llevaron Y era que la gente La tomó Y la tenía poniéndosela Poniéndosela Y se estaba sanando La mujer que me llevaba La agüita Se la puso en la espalda Ese video lo tenemos grabado Se la puso en la espalda Y ella cuenta luego Que sentía un frío Y un calor Yo me fui Y no sabía nada Cuando ella fue al médico Al otro día Que todos los meses Le hacía la sonografía El médico cayó sentado Cuando le hizo la sonografía El pulmón que no tenía Le apareció Dios le creó el pulmón Yo no la toqué Ella no me tocó Pero ella creyó Que si tocaba la toallita Con la cual yo me quise Cabe el sudor Iba a ser sana Yo no tuve nada que ver Con ese milagro Pero la fe de ella Desató Sobre ella el poder de Dios Y eso es lo que Dios Te está diciendo hoy No esperes que el pastor Te toque No esperes que el evangelista Te toque Tu fe Puede desatar el toque de Dios Sobre tu vida esta noche Hoy es un día nuevo La fe Siento el poder de Dios Pastores Siento la unción Cuauhtémoc México El Señor impactó Tanto a Cuauhtémoc Lo que vieron ahí al final Eso no es todo Lo que pasó en Cuauhtémoc Una noche De 50 paralíticos 40 se fueron caminando Ocurrieron cosas Que no puedo contarla toda hoy La prensa llegó A las 8 de la noche Tuvieron que cerrar el estadio Porque no cabía La gente Se convirtió un caos El tránsito se detuvo La policía Llegó a la prensa Llegaron las emisoras No cristianas Y comenzaron a transmitir El culto gratis En vivo Llegaron reporteros Y era impresionante ver El Señor me decía Ve aquí Ve allá Tóquete paralítico Y los reporteros No cristianos Venían detrás de mí Entrevitando los paralíticos Que el Señor sanaba Y le decían Es verdad Que te lo paralítico Si Llevo 10 años Que no camino Pero mis piernas Hoy recibieron vida Alguien está aquí La fe Moverá la mano De Dios Alguien está listo Para mover esa mano Alguien está listo Hoy Mire Mire lo que cuando hay fe en Dios ¿Qué ocurre? Bueno Dios te hará cosas Que tú no entiendes Una noche En el estadio de Cautemo Comenzó a llover Y yo como un hombre espiritual Al fin Me paré y le dije Lluvia No sea desobediente No llores más cielo Detente Y comenzó a llover más Y volví y dije Señores Tengamos fe Y oré Y oré Hasta que me quedé sin fuerza Y yo Mientras más oraba Más llovía Le dije a la gente Bueno Habían como 10 mil Y le dije Miren Si seguimos orando Esto va a ser El arco de Noé aquí Bueno La gente se puso en pie Nos pusimos de las manos Todo 10 mil gente Creyéndole La fe no cambia La voluntad de Dios La fe hace que se manifieste Lo que ya Dios estableció Para ti Esto es un punto importante De entenderlo Oramos 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 Y llovía más Empapado de lluvia Señor Señor Y ahora que Ya lloré con fe Y sin fe Y ahora que hago Me dijo Es que está orando Torcido La fe no cambia El propósito de Dios La fe te lo revela Para que tú Ores conforme al cielo Dije ¿Qué hago? Me dijo Lo que pasa es que No te quiero usar a ti Hoy ¿Cómo? Quiero usar la lluvia Le dije ¿Por qué no me lo dijiste? En el hotel Antes De hecho pasa esta vergüenza Aquí orando Bueno Tiene que aprender Le dije Le dije a la gente Vamos a orar Para que llueva más Me miraban así Está loco ese hombre Y comenzamos a orar Y llueve Llueve Y mientras llovía La gente soltaba las muletas Los paralíticos Se iban corriendo Se convirtieron Multitudes de vidas ¿Alguien está aquí? Mire Mire Cuando hay fe en Dios Y de pronto Yo salí Porque Bueno Yo no sé aquí Pero México Salvador Cuando tú vas a esa campaña La gente te agarra Por los trajes Te agarra Por la colbata Para tú salir De una campaña En México Tú tienes que salir Como flas Corriendo Porque te caen atrás Bueno Y yo tenía los hujeres Preparados Para salir corriendo Y decía Por aquí me voy a ir corriendo Cuando salí corriendo Ahí No Esa gente No lo engaña a nadie Estaban ahí Al pie de la plataforma Esperándome Y uno me agarró Por este brazo El otro por aquí Y el otro por la colbata Y el otro por la correa Y el otro por el pie Y decían Tóqueme Tóqueme Estoy enfermo Y yo Señor Sánalo Bueno Y ahí los hujeres Me ayudaron Forcejeando Hasta que Llegué al carro Y cuando iba a entrar el carro Una mujer me agarró Por el brazo Y yo Suéltame señora No te suelto Suéltame Que no lo voy a soltar Yo tengo a mi hijo Ciego Mi hijo no tiene ojos Pero yo creo Que Dios puede hacer algo ¿Usted lo cree? Sí Y yo le digo Ok Su fe hace un milagro en Dios Dios Créjale ojo Y me metí en el carro Me fui Cuando llegué al restaurante Donde estábamos Llegó el camarógrafo Mudo Dije Ay Dios ¿Qué te pasó a ti ahora? Llegaste mudo No hablaba Solo lágrimas 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 Y lágrimas Cuando logró hablar Me dijo Fue que al niño Que le pusiste la mano Al que no tenía ojos Todos vimos Cuando los ojos Le brotaron para afuera Y se le crearon Yo no tuve nada que ver Con ese milagro La fe de ella Desató algo Y quiere que te tenga noticia Si tiene fe en Dios Los montes serán movidos Si tiene fe en Dios La imposibilidad será movida Vendrá la posibilidad de Dios Dios va a intervenir Poderos Si Señor Si Señor Si Señor Dios dijo Montes serán movidos Montes Está hablando De hacer cosas Imposibles Posibles Está hablando De alcanzar cosas Inalcanzadas De tocar lo intocable De ver lo que no se muestra Está hablando Está hablando Está hablando de que Nada será imposible Montes serán movidos Está hablando Que todo obstáculo Que hay entre tú y Dios Será movido Todo monte Que el diablo ponga Para que tú no avances Será sacudido El único requisito Tener fe en Dios Y esos montes A los cuales tú le hables Será movido Y oye lo que dice Lo que diga Lo que dice Creyendo Lo recibirá El mayor error De un cristiano Es hablar con la boca A los que no crees Con su corazón Habla con tu boca A los que creas Con tu corazón Y los montes Serán movidos Y hoy el Señor Te ha traído a ti Aquí A usted padre de familia A usted madre de familia A usted hijo, hija A usted dueño de negocio Usted empresario Usted que el médico Le diagnosticó Una enfermedad incurable Usted que siente Que los días han terminado Que la crisis económica Lo está empujando Usted que cree Que no hay soluciones El Señor te trajo hoy Para decirte Ten fe en mí Y yo moveré Los montes Que están delante de ti Hoy se moverán Todos los montes Todos los montes Que tal vez la circunstancia Hayan puesto Los montes Que el diablo puso Los montes Que pusieron los problemas Hoy serán movidos Si tienes fe en Dios La mano de Dios Vamos a ver los montes Y te va a dar Oh my God Alguien crea que hoy Alguien crea Alguien crea Montes Montes Y quiero terminar diciendo Una vez más No importa cuan grande se vean No importa cuan difícil lo vean No importa cuan imposible esté Esos montes Esos montes serán movidos Esos hijos tuyos Van a predicar este evangelio Ese pozo tuyo Va a estar aquí danzando Ese negocio tuyo Dios los va a bendecir Esa enfermedad Que el diablo puso Va a salir de tu cuerpo No importa que el médico Te dijo Yo soy el mejor médico De Dalas Y tu pie no va a moverse Y tú tienes un cáncer No importa lo que dijo La ciencia Aquí hay un Dios soberano Que viola la ciencia Aquí hay un Dios soberano Que va más allá De la sabiduría de los hombres Hay montes esta noche aquí Que serán no movidos Serán explotados Serán corrompidos Serán destruidos Porque el poder de Dios Está aquí Y así con tu mano levantada Escuchar Una vez más Pues el Espíritu Santo Me habla en el oído Y me dice Dilo Dilo Repítelo Hasta que esta palabra Haga cuerpo dentro de ellos Los montes serán movidos Tu mano no lo puede mover Tu capacidad no la puede mover Tus esfuerzos no pueden mover Estos montes Esta crisis económica En la que te encuentras Por más que trabajan No son movidas Dios te dice Tene fe en Dios Y le hablará a los montes Y los montes se van a arrancar Y se van a ir al mar Aleluya Alguien puede creer Esos montes de ilegalidad Esos montes de falta de papeles Usted que no es residente Usted que es ilegal Usted que cree que Dios no está con usted Cruzó el río Cruzó el desierto Y está vivo Significa que Dios está contigo Esos montes de ilegalidad Serán muy pronto movidos Irá a tu pueblo Irá a tu familia Irá a tu país Y llevará a las buenas nuevas Y testificará Que Dios hizo milagro En inmigración A favor tuyo Tú que crees Que te van a deportar Tú que tienes orden de deportación Hay montes hoy Que serán quitados Serán movidos Por la mano de Dios Levanta tus manos La fe en Dios Hace cosas grandes No tiene que ver conmigo Yo no hago nada aquí Simplemente soy un vaso como usted Lo que Dios hace conmigo Lo puede hacer contigo Mucho mejor Solo creelo Ten la fe Teniendo en uno de los programas Televisión Y Camasaya En el estudio el Señor dijo Estoy sanando a una mujer Estoy haciendo un milagro La mujer le faltaba la mano Eso fue a Nueva York Y la mano le salió Con todo y dedo para afuera Yo no tuve nada que ver Yo no le puse la mano En la casa Se la puso Dios Una mujer llamó y dijo Estoy asustada ¿Qué pasó? Cuando el pastor habló De que bajen de peso Se me cayeron Hasta las ropas interiores Tenía doscientas libras Me quedé flaca Aleluya Y le dijimos Gracias que usted está sola En su casa señora Que nadie la vio desnuda Cuando se le cayeron Todas las ropas Ese Dios está aquí Esta noche Mire yo he visto a Dios Que le ponele muela a la gente En cristal En diamante En vidrio En marfil En porcelana He visto Dios hacerle crecer el cabello Poner los pies más pequeños Más grandes Más ancho Hacer lo que Él quiera Yo solamente necesitamos aquí hoy Que alguien crea por su milagro Alguien que vino paralítico Que no esté ahí sentado Como que el predicador Tiene una varita mágica No tengo varita mágica Es la fe tuya La que va a desatar El poder de Dios Yo no te puedo sanar Pero tu fe en Dios Traerá Atraerá Tú eres un imán de Dios Cuando tú tienes fe Eres un imán Que por donde quiera Que te mueve El poder de Dios Te sigue Tú eres un imán Tú eres un imán Tú eres un imán Tú eres un imán Eres un imán La fe cree en ti Un imán Que jala todo lo que es poder de Dios Levanta tus manos El Señor me dice esto Me dice Miren sus sillas Mírenla Miren sus sillas Asegúrenla Porque vendrá tanta gente Que si no asegura tu silla Te quedará en el suelo sentado Lo que Dios está a punto de hacer En esta iglesia Usted que no viene cuando llueve O cuando nieva Asegure esa silla Porque si no tendrás que esperar El tercer y el cuarto culto Alguien no puede Alguien puede creer Lo que estoy hablando Hoy aquí Aquí hay fe hoy Para mover la mano Poderosa de Dios Levanta tus manos Al cielo Comienza a decir Señor Si no tengo esa fe Dámela Como aquel padre De este niño Que dijo Ayúdame Ayúdame Incredulidad Comienza a decir Señor Hoy yo recibo lo que tú quieres Hoy yo recibo lo que tú quieres Vamos por un minuto Ore Van a comenzar a ocurrir Tantas cosas aquí Hay gente que van a caer al piso Dando huerta Siendo operado por el poder de Dios Siendo topado Tocado por la gloria de Dios Levanta tus manos Mi misterio Mi misterio muerto Pastores que me ven a través de la televisión Hasta donde vaya este video A todo Estados Unidos A todas las tiendas Ya Hasta donde lo van a expandir Ten fe Y los montes se moverán Ten fe Y la ciudad será conmovida Ten fe Y la gloria de Dios será vista Levanta tus manos Y comienza a decirle a Dios Señor Dame esa fe necesaria Ayúdame a creer En que el poder de Dios Hoy me visita Hoy me toca Hoy, hoy, hoy Sube la voz Sube la voz Vamos, vamos, vamos Clama, clama, clama Díselo Señor Señor aquí estoy Señor no te vayas sin tocarme Señor quédate conmigo Vamos, vamos Mujer pídelo Mujer pídelo Pídelo, hombre, pídelo Sube, sube la voz Sube, sube la voz Sube, sube, ora, ora, ora Sube, sube Sube, sube la voz Señor, 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 señor Poderoso Sí, señor Pídelo, pídelo, pídelo Santo Pídelo, 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 pídelo El Señor Créelo, 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 créelo Créelo, créelo Créelo, créelo esta noche Un robo, pobocete No hay que estar en vejez Comienza a creerlo Comienza a creerlo Comienza a creer que ese tumor va a desaparecer hoy Comienza a creer que esa crisis económica en la que está Dios va a hacer un milagro Comienza a creer que ese hijo adicto a las drogas va a venir aquí a alabar a Dios Comienza a creer que Dios te va a dar la casa Que alguien crea hoy Mujer comienza a creer Enfermo que está aquí comienza a creer Comienza a decir Señor Hoy me toca o te toco Pero algo va a pasar aquí Vamos clame Clame Usted que el médico le dijo no tiene cura Ore hoy Porque hay cura para ti Vamos, vamos, vamos Clame, clame, clame Alguien está recibiendo un pulmón nuevo aquí hoy Pulmones nuevos Riñones nuevos Pancre nuevo Corazón nuevo Corazón nuevo En el nombre de Jesús Gracias Señor Digno eres Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo Gracias Señor Santo Señor Señor Dios Poderoso Todo aquellos Que en esta noche aquí Tienen tumores, hernia y fibromas Yo quiero que levanten las manos Donde están Todo lo que tienen tumores Hernia, pelotas Levante las manos donde están Levante las manos Levante el alto Digno eres tú Ven acá Señor Yo quiero que no pase nadie Que yo no llame Pues yo no determino sanarte Dios lo hace Tumores Acérquense aquí Hernias Los que tienen un diagnóstico Por el médico De una enfermedad incurable De un tumor Una hernia Yo quiero que levanten las manos Donde están Ven aquí Señor El Señor Dios Dios Digno eres tú Eres tú ¿Cómo te llamas? Blanca Blanca ¿Qué tienes? Doble Cuando te toca la siente Sí Ok Dame tu mano ¿Cuántos años llevan sintiendo la hernia? No, ya como unos diez años Siempre que te toca ahí está la hernia Se mira Oh Crece en el poder de Dios Poderoso Dios Solo Él es digno Digno eres tú Digno eres tú Dame tu mano Digno eres tú Santo Dios Señor Dios Dios No, ya como unos diez años No, ya como unos diez años No, ya como unos diez años Amén. Tú eres tú. Tú eres amor. Amén. Gracias, Señor. Abra sus ojos, Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? Siento una fuerza. No me la siento. ¡Santo! ¿No se siente la hernia? ¡Santo! No está. ¿Cuántos años llevaba con ella? ¿Diez años? Fue el Señor vino, te la quitó. Y no solo eso. No solo eso. Veo que llega un cheque a tu mano. Hay un milagro financiero para usted. ¿Cómo? No sé. ¿De dónde? No sé. Pero va a llegar sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Diez años con una hernia y el Señor vino y la tocó. ¿Cuánto bendicen a Dios hoy? Toca el panza. ¡Santo! ¿Cómo te llamas? ¡Santo! ¿Cómo? Angelita. 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 ¡Qué angelito! ¿Qué pasa con usted? Yo tengo un dolor aquí. ¿Ahorita tiene un dolor acá? ¿Y dónde más? ¿Y ahí? Sí. ¿Crees usted en el poder de Dios? Digo mío, yo creo que hoy es mi día. Lo creo. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Margarita. ¿Qué tiene usted? Yo tengo aquí una hernia y aquí tengo un golpe que me dieron. Hacer que es aquí mamita. Todo mi se aquí mamita. Míreme, míreme, míreme. Abra sus ojos. Tiene una hernia aquí. Y un golpe acá. ¿Crees usted en el poder de Dios? Y no solo eso, señora. Míreme. El diablo la quiere destruir a usted. Jesucristo es la solución. Para una vida mejor, ¿verdad? Él es la solución. La parte de su cuerpo, de la parte izquierda. Si el Señor no interviniera, le va a dar una trombosis. Y que no la va a poder mover, ni la boca, ni el ojo. Todo se le iba a morir. Pero vino hoy el Señor aquí. Y la va a curar desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Está hecho! Yo quiero que las hermanas que están aquí. Vengan acá, por favor. Tómense de las manos todas. Pues no tengo todo el tiempo para orar una por una. Tómense de las manos. Tómense de las manos. Esta señora. Está siendo todavía muy tocada por el poder de Dios. Desapareció. Levante la hija, por favor, rapidito. Y levante la señora que está aquí. Digno eres tú. Tú eres santo. ¿Angelita? Sí. ¿Qué nombre? Más famoso. Quiero que te toque y te busque lo que te diga. Ya no está. ¿Nada, nada, nada? No me duele. ¿No te duele nada? No. ¿Y qué tiempo llevaba con esa molestia, ese problema ahí? Llevo como un año con eso. Un año y hoy el Señor te tocó. ¿Te atreves a darle la gloria a Dios? Levanta tus manos y dale la gloria a Él. Salta tu voz. ¿Qué? El Señor yo. No me duele. Ok. Míreme. Acérquese un poquito. Señora, míreme. ¿Quiere que yo haga un milagro de bajarla de peso? ¿Lo quiere? ¿Seguro? Suéltela ¿Quiere que yo la rebaje? Rebaje 10 libras No 15 libras Déjela caer, déjela caer, hombre La barriga se le ponga plana Ahora Tú eres tú, tú eres santo, santo En el nombre de Jesús Señora, ¿cómo se llama usted? María Oh, tu nombre es muy famoso ¿Qué tienes María? Bueno, usted me llamó Porque levantara la mano para lo que tuviera un tumor ¿Tienes uno? Bueno, supuestamente los doctores dicen que tengo uno ¿Dónde? Aquí ¿En la parte aquí abajo? ¿Acá? Sí, en la parte Ok Bueno, si te toca no te siente nada ¿Sólo lo ven por rayo X o tú sientes algo? Sí, el dolor Siente el dolor Ahorita dame la mano izquierda Extiéndela aquí Todo es posible Tus dos manos Dios la va a usar hoy Tus dos manos Dios la va a usar hoy Las dos manos tuyas Dios la va a usar aquí Dale hacia las manos Primero tú tienes que ser sana Para que sane a otro En el poder de Dios Tus manos van a temblar Y tus huesos Van a sentir algo sobrenatural En el nombre de Jesús Abre tus ojos María Búscate el dolor Búscalo El dolor que sentía Búscalo Póstica mandé No, no, no No te vaya a abrir un hueco ahora en el estómago No, no te duele Acércate Ven Todas las que tienen tumores Hernia Quiero que me miren por un segundo ¿Creen ustedes que el poder de Dios la va a sanar? Ahorita, ahorita, ahorita Hay ángeles detrás de ustedes Lista para operarla ¿Quieren recibir este milagro? Digan conmigo Señor Creo En tu poder Y hoy Recibo Mi milagro Cierren sus ojos Viene el poder Come on Viene el poder Sacamashendere Tu farabashad Prétame tu mano María Tóca el Espíritu Santo Desaparece el poder hoy El poder de Dios desaparece la hernia Satarabashikaramahayama Bueno María Una se cayó antes que tú llegaras Donde ella Tócala Eres libre hoy Eche un sí Eche para adelante señora Ella Quédese allí ¿Qué tienes? Fue un accidente Cuando venía para la iglesia Se me cayó Se cayó un árbol Revió la troca Y la troca quedó bien Quedó bien mal Espérenme allí Valle camine Miren cómo está caminando Ok Tu amor Tu amor desaparece hoy Tu amor desaparece hoy Tu cara Estás sana ¿Crees en el poder de Dios? Habla inglés, español, chino Gracias Señor Tu enfermedad no tiene cura Pero Dios sí Eres sana ahora En el nombre de Jesús Abra sus ojos ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Cómo? Alergia, diabetes De una niña en Honduras Que el brazo No lo mueve ¿Cómo se llama tu hija? Grita Amparo Y mi niña la otra Perdió el ojo derecho El ojo derecho Míreme Todo espíritu de maldición Yo lo ato Lo he hecho fuera De tu familia entera Tu hija Donde está en Honduras En la mano Se le va a mover Y tu hija Que no tiene ojo Cree que el ojo Lo va a recibir Y tú Que la alergia que tiene Va a desaparecer Pero sobre todas Las cosas Tiene que leer la Biblia Para que cree Una mentalidad fuerte Firme de fe Porque el diablo Juega con tu mente Demasiado A la voz Y que va Opa llama Así que el Señor Te va a tocar Sobrenaturalmente Hija de esa mujer Se sana las dos En el nombre de Jesús ¿Qué tiene? Mucho nervioso ¿Cómo? Está pasando como Por mucho miedo Muchos problemas Ok Búscale la hernia Búscala Búscala Estaba ahí la hernia Sí Desapareció ¿Cuánto bendicen a Dios? Dios Suéltala Todo espíritu De la tiniebla En el nombre de Jesús ¿Cómo te llama? Mónica ¿Qué tiene? Mire ya tengo muchos años Con mi vientre inflamado Y tengo una pierna que se me paraliza Porque me detectaron un hongo en esa uña Y toda su pierna y toda su pierna se me paraliza ¿Ahorita qué síntoma siente? Ahorita que estaba ahí sentada Este? Siempre padeció mucho en mi vientre ¿Verdad? Y cuando usted empezó a orar Yo sentí como Como si cuando Ponen una anestesia en todo mi vientre Sentí algo así Una cosa fría Aquí en mi vientre Y yo sé que el Señor me sanó Porque yo creo en el Que es un Yo creo en el Señor Que es grande y poderoso Y yo tengo fe Que Él me sanó Amén Ok Mira algo Písame Con el pie donde tienes el hongo Písame El zapato No pero descalza Exacto Písalo Entero Písalo Eso ahí Tócala Tu vientre va a rebajar ahora Tu falda te va a quedar floja ¿Alguien lo puede creer aquí? Gracias Señor Levántela Ahí ya Santo ¿Cuánto está listo para recibir milagro hoy? Dile al que te queda al lado Esta es tu noche Hoy es tu noche Dile hoy es tu noche Estamos listos Señora Levanta su cabeza Hágalese a su falda ¿Qué pasó? Pues ya me quedo floja Muy floja Pastor también quería Este Mi madre es este La que usted No sé La que usted le dijo que Esperara allí Que la quería Paralizar el cuerpo Y este Yo ya estamos pasando Nuestra familia En unos momentos Muy difíciles Pastor Porque hace tres semanas Porque hace tres semanas Nos asesinaron Nuestro padre Mírame Mírame Escucha Es fuerte perder un familiar Es difícil Pero los que aman Pero los que aman a Dios Todo le va a ir bien Y a Dios comenzó A hacer milagro contigo Y con tu mamá Y oye un anuncio Muy lindo que hay en Dallas Para una vida mejor Jesucristo Es la solución No hay otro Están sana todas Testifiquenle a los hermanos Lo que Dios hizo con usted Acérqueme a esta señora aquí ¿De dónde es usted? No, no ¿De dónde es usted Originalmente? Oh, de Sabina Escobela ¿México? Sí Qué bendición Entonces tiene un problema Tuve un accidente Es que cuando venía Temprano para acá Para la iglesia Este Se me cayó un árbol A la troca ¿Le cayó un árbol A la troca? Sí La troca Toda enfrente Toda la troca Se debarató el frente Sí Toda porque le cayó el árbol Y Nomás que Me duele Un lado Te duele un lado Y una pierna Por eso camina a coja Sí ¿Crees en el poder de Dios? Señor te ama Gracias Señor Ven acá Ven acá Ay camina ella Poco a poco Tráiganme una silla Tú eres Santo Siéntate Santo El Señor Dios Poderoso Vino Vino Eres Tú Vino Escúchame Tú podías Estar muerto Hoy Pero Dios No lo permitió La troca Puede conseguir Cuarenta Troca Mejores Pero la vida Es una sola Y la da Dios Quítate el zapato Ayúdenla Donde tiene la pierna Que no la puede mover Ahora extiéndela Extiéndela Santo Santo El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor Dios Poderoso Digno Digno eres Tú Digno eres Tú El Señor El Señor El Señor está aquí Para hacer muchos milagros Ahorita Tengo tiempo Pastor Digno eres Tú